ok no sé que esto va a llevar a cabo pero no les voy a traer un gameplay esta vez tuve una idea bueno yo no la tuve si no la tuve me la dio mi novia o sea ya que me dio un poquito la idea un poquito un montón la idea de que o sea de que no debo de subir tanto los vídeos o sea gameplay cada siempre o sea así me entiendo se cuenta que tuvo un vídeo cada dos días o sea o cuando a veces pienso yo subir un vídeo yo les aviso esperen el vídeo nuevo cuando yo lo tengo listo aunque ahorita no tengo listo pero pero ya lo tengo listo cuando lo tengo listo y ya lo subo cuando lo tengo olviden lo bueno el caso es que mi novia me dio la idea de que tuvo un gameplay un día pasan dos días y al otro subo un tag y luego uno challenge o tipo si o tutorial puede ser de varios o sea también tengo el segundo canal que viene siendo como blogs y pues de rap aunque yo no sé cantar pero pero que no sé por qué le puse rap la verdad es para hacerlo con los amigos y eso bueno el caso es de que así será el canal ahora ustedes nomás comenten si qué opinan o si no puede regresamos con un gameplay normales o un vídeo un gameplay y luego un tag y luego challenge o sino dos gameplays y un challenge o dos gameplays y un tag o dos tags y un gameplay así o sea tú no ustedes me entienden llevamos 94 vídeos con este que están viendo ahorita 94 el 95 va a ser boca llena challenge el juego consiste de que nos vamos a meter bombones a la boca y adivinar y decir unas pistas o sea de que cuenta si yo tengo los bombones en la boca supongamos que este es un vaso es que estoy tomando agua perdón a me lo pongo en la boca y intento decir no que a ña 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 usted es gigante puedes usar doble caja o una caja a que si no latinan pero yo estaba diciendo un trailer si no latinan vamos a hacer un castigo lo voy a hacer con uno puede ser con nefura o con frekin vamos a matarlo entre todos ok puede ser eso el consiste es que si no latinan porque voy a poner cronómetro de no de 30 segundos es que me ando traba se me el ok como sea vamos a hacer un castigo puede ser como pinzas pues de la ropa que ustedes tienen en su casa y ponérsela en una parte del cuerpo que les duele la machine o puede ser otra cosa comer huevo no sé estamos locos yo yo estoy más loco porque mi vídeo o sea tengo muy varias ideas aquí pero o sea yo no sé cómo explicárselos en varias en varias de chats así que se los estoy explicando en vídeo pues así será ustedes sólo comenten y ahí abajo en la descripción primeramente les quería decir algo ven para acá joven ven para acá que para que no se quede con la duda hay algunos compañeros de la escuela que ya supieron mi escritorio de la computadora y pues quería nomás mostrárselo eso es mío ok no tiene agua pero supuestamente ahí aquí en esta partecita aquí donde pongo la cámara tengo una llena de polvo que ahorita la iba a limpiar la computadora tengo pues el teclado que también lo estoy limpiando ahorita también el modem que lo también lo estaba limpiando cinta cajones que puede ser muchos cables puede ser mi reloj mis lentes la cajita que me regaló mi novia en mi cumple bueno después de mi cumpleaños se sintió mal porque no me regaló pues no era necesario que me regalara algo pero en el caso de eso pero muchas gracias por la camisa y pues no era necesario regalarme ya bueno pues me regaló esa cajita y pues viendo aquí estoy viendo el grupo grupo mira tenemos enfoca bueno no enfoca tenemos 93 vídeos y sabiendo aquí que yo tengo yo tengo yo tengo cuando suscriptores tengo 226 ahí bien lo dice a ustedes no sé si les vaya a cargar y a mí no me carga el caso va a ser lo siguiente en vivo también voy a hacer cosas o sea voy a mandar saludos en facebook con una tal tal anicuenca anicuen no sé por qué se puso si se llama daniela yo sé pero lo voy a mandar saludos y vamos a intentar hablar hasta presentarme como yo me presento aquí pero de diferente manera a ver qué piensa o sea que estoy loco que para mandar saludos a al original no a la antigua de que hay cuenta así aquí pues estamos aquí para mandar saludos un saludo para enrique ramire para el cholo cota vega así que está muy feo los saludos que mandan o sea está muy no me gustan a saludos me gusta que están que sean bien acá no para que no que puro barrio acá ya matenme por favor bueno pues así va a ser bueno justamente es mi cuaderno de dibujo aquí tengo varios tipos de dibujo que son dos nomás que los cabos subir a facebook aunque esto se miran en hd se miran bien lo que se llama mi podazón love y este es un tiburón tiburón bueno pues no batallé nada lo hice en un día bueno el de podazón lo hice la noche bueno pues chicos esto lo quería que les quiere decir que ese es el número número 94 ya tengo el especial listo ya tengo el especial listo el de un avance un avance chiquito y pues espero llegar a ya los 100 vídeos para poder ya acabar con este sufrimiento de subirlo porque aquí lo tengo todo guardado todavía y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo es un poquito cortito pero nos vemos hasta la próxima yo soy guardateclean y esto ha sido una plática chiquita nos vemos